bueno chicos hablemos de qué ha pasado en la vuelta ciclista del uruguay comencemos donde nos habíamos quedado en una cuarta etapa de 138 kilómetros la competencia se está convirtiendo en una lucha por bonificaciones en fin sería un día en el que alcanzaron la escapada hasta el final y el ganador sería clever silva venciendo a alejandro kilsey a santiago méndez sigamos con una quinta fracción de 121 kilómetros en la que habría un final al sprint para que leonel rodríguez se proclamara como ganador por delante de rodéry casconegui y héctor aguilar con esto llegaríamos a la sexta jornada de 194 kilómetros una vez más el pelotón llegaría agrupado a la línea de meta y leonel rodríguez se llevaba una victoria más segunda posición para paulo ancheri y tercero sandro rodríguez hasta el momento el líder seguía siendo clever silva adiós